Hola amigos, bienvenidos al canal de costura. Hoy vamos a realizar un hermoso short juvenil. Acá tenemos el patrón. Al final del video podrás visualizarlo con más detalle. Ok, amigas, acá tenemos el patrón muy fácil o una manera diferente de poder visualizarlo. Tenemos las medidas en los lados y en la parte superior e inferior las mismas medidas. Fíjate, a partir de ellas te puedes guiar para sacar el patrón. En todos los lados mide un centímetro hasta el 34. Del primer centímetro hasta el 34, por todos los lados iguales. Y te vas a guiar por esas medidas para sacar el patrón. Acá tenemos el patrón, fíjate, ya lo recortamos. Vas a guiarte para ver cuánto espacio se va a dejar de cada lado y así sucesivamente tú misma puedes sacar el patrón del short. Acá la tenemos, ambas partes, la parte trasera y la parte delantera. Como hemos aprendido la parte trasera es un poco más larga que la delantera. Buscamos tela, acá tenemos esta hermosa tela a lunares. Entonces, ubicamos el patrón, la parte delantera. Para sacar la parte delantera ocultamos tanto la parte superior como la parte inferior de la entrepiernas. Lo ocultamos ya que esta viene siendo la parte trasera. Más adelante vamos a cortar la trasera. Primeramente cortamos la parte delantera. Fijamos con alfiler. De esta manera, vamos a fijar, es muy fácil, amigas. Este es un short talla M. Ocultamos la parte superior, recuerda que es un short juvenil. Acá tenemos esta línea que es la pinza. Fíjate, vamos a hacer un pequeño piquete para indicar dónde va la pinza y cortamos. Recuerda, amiga, que esta es la parte delantera del short. Ahora vamos a cortar la parte trasera. Para ello, desdoblamos tanto la parte superior como la entrepiernas. Recuerda que la parte trasera es un poco más larga y un poco más alta. Doblamos la tela a la mitad. Ubicamos el patrón encima y cortamos. Como puedes ver, amiga, es un proceso sumamente sencillo. Amiga principiante, no tengas miedo de realizarlo. Doblas la tela a la mitad con mucha paciencia. Tú misma te darás cuenta que puedes realizar tus piezas y luego armarlas con la costura. No tengas miedo, amiga, solo pon manos a la obra y la práctica hace el experto. Ubicamos encima de la tela el patrón, fijamos con alfiler y cortamos. Listo el corte, fíjate la parte delantera y también la parte trasera. Acá tenemos las piezas, ahora vamos a pasar costura en la parte del tiro. También en la otra parte vamos a pasar costura, colocamos de cara, es decir, por la parte principal las piezas y pasamos costura por el tiro, costura lineal y zigzag. Lista la costura, amiga, fíjate, nos queda de esta manera, pasamos una costura en la curva, tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Fíjate cómo te va a quedar. Abrimos, nos queda de esta forma por la parte interna y acá tenemos los piquetes que realizamos para las pinzas. Recuerdas, acá está, la pinza tiene una separación de 3 centímetros de ancho y de largo tiene 8 centímetros, es decir, de profundidad de la pinza. Acá tenemos el piquete, fíjate, una pequeña abertura por el cual nos vamos a guiar, hacemos un pequeño doblez y cosemos. Recuerda, de ancho 3 centímetros y de largo 8 centímetros. Esta es la parte delantera. Ok, también vamos a colocarle en la parte delantera los chores. Acá tenemos 12 rectángulos cortados previamente para los bolsillos. De ancho tiene 28 centímetros y de largo tienen 24 centímetros. Son dos rectángulos para la parte delantera. Recuerda que estos son los bolsillos de este hermoso choro juvenil. Ok, vamos a ubicarlo, recuerda que van en la parte delantera del choro. Para ello lo colocamos de cara, es decir, por la parte principal, la parte más brillante. De esta forma la colocamos de un lado, en la parte superior, donde van ubicados los bolsillos. Ok, del lado derecho y del lado izquierdo. Lo colocamos de esta manera. Y con la ayuda de una tiza marcamos 6 centímetros. Fíjate, hacemos una pequeña marca con una tiza para telas. Podemos utilizar un lápiz, un marcador, cualquier cosa que nos permita marcar. Y 13 centímetros hacia abajo. Hacemos unas pequeñas marcas de ambos lados. Esto nos va a indicar por dónde vamos a pasar la costura. Recuerda, 6 centímetros, al igual que en esta parte de 6 centímetros. Y de profundidad, 13 centímetros. Marcamos. Ok, realizamos la marca en ambos lados. Vamos a colocar de profundidad un centímetro. De esta manera. Dejamos un centímetro en la parte baja y pasamos una pequeña línea. El mismo proceso del otro lado. Vamos a marcar de igual forma. 6 centímetros de profundidad. Y trazamos la línea. El mismo procedimiento del otro lado. Vamos a pasar costura. Fíjate amiga, lista la costura. Pasamos la costura exactamente donde colocamos la línea. Pasamos una costura lineal. Acá la tenemos. Ahora cortamos. Muy bien amigas. Luego del corte, volteamos hacia la parte interna. Podemos desdoblar. De esta manera. Podemos planchar. Lo colocamos hacia la parte interna. Fíjate, nos queda muy bien. De esta forma va el bolsillo. Y en la parte interna vamos a pasar costura por acá. Pero volteada. Marcamos donde va el doblez. Y vamos a abrir. Justamente donde está la marca. Y pasamos costura por acá. Vamos a pasar una costura lineal por esta parte. Que viene siendo la parte interna del bolsillo. Más adelante vamos a voltear. El mismo procedimiento del otro lado. Cortamos de esta manera. Luego de cortar. Luego de cortar. Perdón. Volteamos. Hacia la parte interna. Doblamos. Hacemos la marca donde va el doblez. Justamente a la mitad volteamos. Y vamos a pasar costura por acá. Lista la costura migas. Acá la tenemos. Separamos. Y nos queda de esta manera. Recuerda que pasamos una costura en la parte interior del bolsillo. Al voltear nos queda de esta manera. Nos queda con un excelente acabado. Amigas. No tengan miedo. De aprender. Lo que son los trucos de costura. Así poco a poco van a ir realizando sus propios proyectos. Y les quedará espectacular. Así que guíate con estos paso a pasos. Muy fáciles. Ok. Ahora sí. Fijamos con alfiler. De esta manera. Vamos a ubicar. Donde queremos que quede el bolsillo. De esta forma evitamos que se muevan las piezas. De igual forma del otro lado. Realizamos el mismo procedimiento. Colocamos las telas. Colocamos las telas bien dobladas. Donde corresponde. De esta forma. Fijamos con alfiler. Al tenerlo de esta manera. Doblamos a la mitad. Para realizar. Un pequeño corte. En esta parte. Fijate. Vamos a realizar un corte. Para hacer una pequeña inclinación. En la parte de la cintura. Cortamos. De esta forma. Con una profundidad aproximada. De dos centímetros. O de un centímetro. Solo para que nos dé. Una pequeña inclinación. En esta parte. Ok. Retiramos los alfileres. Vamos a pasar un pespunte. En esta parte. Por ello retiramos los alfileres. Para que nos quede de mejor forma. Lista la costura. Fíjate. Pasamos una pequeña costura. En esta parte. Y doblamos. Esto nos va a permitir. Que quede mejor la costura. Realizamos una pequeña costura. En esta parte. También realizamos la costura. De las pinzas. Fíjate. Nos debe quedar de esta forma. Recuerda que estamos trabajando. Con la parte delantera del short. Fijamos con alfiler. Para que de esta forma. Nos permita. Trabajar. Con la parte. Del bolsillo. Y evitar que se mueva. Muy bien. Al fijar bien los bolsillos. Al tenerlo bien cuadrado. Lo colocamos. De esta manera. Vamos a colocar. En la parte superior. La pretina. Acá tenemos la tela. Con un grosor de 9 centímetros. Aproximadamente. Doblamos 9 centímetros. Y doblamos nuevamente. De esta forma. Vamos a realizar la pretina. De la parte delantera. La pretina va doble. Por eso la doblamos. De esta forma. Ubicamos el short. Para tomar la medida. De la mitad. Hacemos una marca. Recuerda que son 9 centímetros. Amiga. Para la parte delantera. Como tiene una inclinación. Es un poco más baja. Vamos a restarle. Un centímetro. En esta parte. Recuerda que estamos realizando. La inclinación de la pretina. Ok. Dos centímetros. En la parte superior. Fíjate. Realizamos una marca. Y realizamos la inclinación. De esta forma. Hasta llegar al otro extremo. Estamos realizando la inclinación. De la pretina. De la parte delantera. Del short. Es muy fácil. La miga. Los mismos dos centímetros. Que dejamos en la parte superior. Vamos a dejarlos. En la parte inferior. Para que nos quede. Una franja. O la pretina. Un poco inclinada. Fíjate. Muy sencillo. Trazamos una línea. Y por allí. Nos vamos a guiar. Para cortar. Exactamente. Del tamaño. De la parte delantera. Del short. Cortamos. Muy bien amigas. Fíjate como va a quedar. Un poco inclinado. Casi no se nota. Cortamos acá. Separamos. Y nos va a quedar. De esta manera. Esto nos va a. Determinar. Que quede. Con una mejor. Inclinación. Un mejor acabado. Nos resta. Como un centímetro. De cada lado. Y lo cortamos. Estos centímetros. Quedan. Ya que al doblar. Resta. O sobra un poco de tela. Cortamos. Muy bien. Ya lo tenemos. Exactamente a la medida. Recuerda que son dos franjas. Ya que va a doble. La pretina. De la parte delantera. Vamos a colocar. Un vivo. Por acá lo tenemos. Fíjate. Y esto lo realizamos. Doblando una tela. Abrazando. Un pequeño cordón. Por acá lo tenemos. Y esto nos va a permitir. Realizar el vivo. O bies. Es un bies. Que tiene. En la parte interna. Un cordón. Lo vamos a colocar. Por acá. En la orilla. Vamos. A colocar encima. La otra parte. Y cosemos. Por todo el orillo. Este vivo. Lo puedes realizar. Tú misma. O lo puedes comprar. Donde venden. Cosas. Para la costura. Artículos de costura. Lista la costura. Fíjate. Queda con un excelente acabado. Solo se va a notar. El orillo. Por donde está el cordón. Y en la parte interna. Nos queda así. Súper fácil. Acá lo tenemos. Y lo vamos a ubicar acá. Recuerda que esta es la parte. Delantera del short. Colocamos un poco más abajo. La parte de. Los alfileres. Y vamos a colocar. La parte trasera. Vamos a unir primeramente. Pasando costura. Lineal y zigzag. Tanto en la parte de la entrepiernas. Como en los laterales. De este lado. Desde la parte superior. Y del otro lado. Vamos a dejar un espacio. Vamos a dejar un espacio. Aproximadamente de 13 centímetros. Para colocar el cierre. Y a partir de allí. Vamos a coser hasta la parte baja. Costura lineal y zigzag. Fíjate amiga. Ya colocamos. La costura en la entrepiernas. También en los laterales del short. Así nos debe quedar. Dejamos la abertura. De 10 centímetros. Aproximadamente. Para colocar el cierre. Pasamos un zigzag. En todo el borde. De la parte superior. Fíjate. Así te debe ir quedando amiga. En la parte superior. Vamos a colocar otro vivo. Acá lo tenemos. Recuerda que es una cinta doblada. Abrazando un cordón. Esto lo puedes conseguir. Donde venden artículos. Para la costura. Lo vamos a colocar. De esta forma. Y cosemos. Muy bien amiga. Fíjate. Cosimos desde la parte externa. Nos debe quedar de esta manera. Muy fácil. Lo doblamos. Hacia la parte interna. Acá tenemos. La pretina. Tanto de la parte trasera. Como de la parte delantera. Fíjate. Lo unimos. Nos vamos a guiar. Por la costura. Del short. Y a partir de allí. Iniciamos. Colocando. La pretina. Del short. Es muy fácil amiga. Fíjate. Ok. Vamos a colocar. La pretina. En todo el contorno. De la parte superior. De nuestro hermoso short. Vamos a pasar costura. Y pasamos zigzag. Hasta llegar. Hasta el otro extremo. Cosemos. Muy bien amigas. Lista la costura. Ya colocamos el cierre. De un lado. Fíjate. Muy fácil. Abrimos el cierre. Y a partir de la parte superior. Cosemos. Doblamos la punta. Que sobra acá. Pasamos una pequeña costura. Y listo el cierre. Súper fácil amiga. Más adelante. Podemos revisar un tutorial. Cómo pegar cierres. Es muy fácil. En la parte superior. Nos queda hermosísimo. Nos quedan los bolsillos. La pretina hermosa. También en la parte inferior. Realizamos un pequeño doblez. Y pasamos. Con hilo y aguja. La costura invisible. Planchamos. Y nos queda con un excelente acabado amiga. Este es un hermoso short juvenil. En la parte interna nos queda. Súper lindo. Espero te guste el proyecto de hoy. No olvides dejar tus valiosos comentarios. Darle me gusta. Compartir. Y hasta un próximo proyecto amigas. Hasta el próximo proyecto amigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!